Habitantes del municipio de San Pablo, Huistepec, se opusieron a la instalación de un basurero que se pretendía implementar en dicha comunidad, en donde desde mediados del mes de diciembre, un supuesto ingeniero se acercó con las autoridades municipales para hablar sobre el proyecto, a lo que los representantes de Huistepec se opusieron a esta situación. Así lo informó Andrés Díaz Ibáñez, presidente municipal de San Pablo, Huistepec. Sabía que el proyecto y él era el encargado para hacer que ahí se diera la explicación y que de alguna manera se instalara ahí el basurero o dar la explicación o que se hicieran asambleas informativas para ver si la gente lo quería. Nuestra postura fue tajante y en ningún momento nosotros aceptamos ni siquiera que informara ahí al cabildo. Ante la negativa de las autoridades municipales, Andrés Ibáñez señaló que la información de dicho proyecto fue llevada al comisariado de bienes comunales, en donde a su vez convocaron a una asamblea en donde se tocarían los pormenores del proyecto. Sin embargo, un grupo denominado Los Defensores del Pueblo arribaron a dicha reunión, lo cual ocasionó un conato de violencia en la zona. Entonces trataron de llevarlo a la asamblea comunal, pues esta explicación y de alguna manera pues ellos convocaron a su gente, creo que ya era la segunda convocatoria, para que personal del gobierno del estado, incluyendo este ingeniero, pues dieran la explicación. Dicho sea de paso es la convocatoria que salió por ahí de Semaesdez o algo así donde convoca a los ayuntamientos. Cuando iban a comenzar a dar la explicación, por ahí hay algunos videos, pues ya no dejaron que se hiciera esta explicación, se hizo un zafarrancho, no se salieron dos, tres golpeados, la gente del gobierno se retiró. De acuerdo con Andrés Ibáñez, diversos municipios ya han ofrecido dinero para que Huistepec reciba basura en su tiradero, poniendo el caso del municipio de Jojocotlán, quien habría ofertado 150 mil pesos semanales. Han ido muchas autoridades, representantes de acá de la capital, de la central de abastos, líderes y todo, a platicar ahí con nosotros como para que se les diera permiso de tirar sus residuos allá en nuestro municipio, San Jacinto Amilpas, Santa Cruz Amilpas, Jojocotlán, inclusive ahí un regidor y director de servicios municipales del municipio de Jojo, fueron y nos dijeron que ofrecían 150 mil pesos a la semana por tirar más o menos de 20 a 25 camiones de basura a diario. Alejandro Santiago, NMAS.